y el pobre hombre pues ya perdió credibilidad desde que empezó con sus guerritas de la galaxia que nadie le creía y diera para reírse porque eran argumentos de niño bueno este es el lado oscuro del uro leocio crinado pues el rey de la guerra de la galaxia con sus muñequitos con sus soldaditos de la guerra de la galaxia ese era el argumento de este hombre limitado que tiene el cerebro lavado y así defiende la organización tú eras el elegido debías destruir a los Sith no unirte a su fuerza ibas a darle equilibrio a la fuerza no dejarla en la oscuridad te odio eres mi hermano anakin yo te quería yo te quería no te quería no me no te quería no te quería no me no te quería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anakin! ¡Anakin is gone! ¡I am what remains! ¡Gracias! ¡I am sorry! ¡I am sorry Anakin! ¡For all of it! ¡Gracias! 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 ¡And my friend is truly dead! Goodbye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!